El Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria, aprobaba esta mañana el decreto de servicios mínimos para garantizar una correcta prestación asistencial durante la jornada de huelga médica convocada a nivel nacional para el próximo martes y los últimos martes de mes que no sean festivos. Unos servicios mínimos que se adaptan a la situación de pandemia mundial derivada de la COVID y a las circunstancias sanitarias extraordinarias y graves que hay en la actualidad. En el ámbito de atención primaria se establecen dos médicos de familia por zona básica de salud para la cobertura asistencial. Además, se mantendrá la atención en gran parte de los servicios de urgencia de esa atención primaria y en todos los de emergencias 061. En cuanto a la atención hospitalaria, los servicios mínimos fijados en el Márquez de Valdecilla están orientados a las áreas quirúrgicas, hospitalización general, servicios especiales y áreas de cuidados intensivos y urgencias. También se mantendrán las guardias localizadas y las disponibilidades para atender aquellos servicios relacionados con los trasplantes o con otras urgencias vitales. Por su parte, los servicios mínimos establecidos en Sierra Llana y en el Hospital de Laredo también se centran en el refuerzo de la atención a pacientes COVID, así como aquellos procesos urgentes o no demorables.